Colombia tiene más de 12 millones de jóvenes, los jóvenes quieren oportunidades, quieren desarrollarse y solamente para hablar de un tema de educación, hay varias brechas que tenemos que cerrar. Cuatro de cada diez acceden a educación superior. Hoy la mitad de los jóvenes de mi departamento en Risaralda que terminan una institución en una institución de educación superior deben buscar oportunidades fuera del departamento porque allí no las encuentran. 21% de los jóvenes no tienen trabajo que están buscando y si revisamos por género es más el número o el porcentaje cuando se trata de mujeres. Las personas entre 18 y 24 años perciben como corrupto o muy corrupto el 71% de estos jóvenes nos perciben así. Por ello, Presidenta y Mesa Directiva proponemos la creación de una comisión accidental de jóvenes o de juventud para poder tratar estos temas adversales y adicionalmente hacerle seguimiento a las políticas públicas, los programas del gobierno nacional, el presupuesto y demás atinente a los jóvenes. Queremos que ellos sean priorizados en la agenda nacional y junto con nosotros quienes integremos la comisión nos acompañen a hacerle este seguimiento. Invito a mis compañeros jóvenes y no tanto de la bancada verde y de otras a que nos acompañen en esta comisión y en la proposición de la presidencia.